Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl. Hoy vamos a hacer un video express super corto para mostrarles un invento que hice hace poco que puede estar novedoso. El invento consiste en tener una guía recta para poder cortar con lo que sea ruta, cerra circular, caladora lo que venga, una guía recta. Entonces fui a una carpintería de aluminio, me conseguí este perfil de aluminio que tiene como este slot aquí para deslizar que es bastante resistente y duro y está bien escuadrado entonces agarré una prensa C, le corté un poquito la parte de arriba como verán para que para esto, para que me entre aquí y deslice. De esa forma la guía queda totalmente ajustable y se la pueden poner a cualquier tipo de madera que necesiten cortar y donde necesiten una guía recta. Bueno, ¿cómo uso la guía? Fácil, tengo que hacer esta línea que marqué aquí, que son 15 centímetros la quiero hacer lo más recta posible entonces agarro mi escuadra combinada marco la profundidad del borde de la mesa a la hoja de la sierra luego marco aquí a donde cae eso y en el otro lado me pongo sobre la marca ajusto la prensa esta tipo C y hago la misma operación del lado inverso bueno, una vez que tengo mi pieza sujeta al banco de trabajo la guía puesta y todo lo demás estoy listo para hacer el corte que me va a quedar bien derecho de forma muy simple es una guía que a ver es muy barata muy rápida de hacer el carpintero de aluminio un señor que fabrica ventanas verdad me cobró algo así como 2 dólares por el pedazo de aluminio en realidad como por 3 pedazos de aluminio que traje este y otros más para otras cosas porque son recortes verdad básicamente que ellos tienen entonces bueno te cobran algo simbólico si se quiere y bueno no es mejor que la guía super deslizante la verdad que se las dejo por ahí que para mí es la mejor guía que existe en carpintería sobre todo para cortar paneles pero es una es una buena guía que sirve además para todo esta es la ventaja que tiene que al ser solo un borde recto la puedo usar con cualquier herramienta con el router con el tal sin tener que configurar la guía para eso como pueden apreciar este un corte bastante bastante limpio también también pueden apreciar que he mejorado la cámara pero bueno básicamente les quería mostrar el corte un corte bastante limpio bueno amigos eso fue una guía super rápida simplemente para tener un borde recto sobre el cual guiar cualquier tipo de máquina de carpintería mi nombre es Raúl esto es Madera Reclamada si te gustó dale like campanita suscribite y comenta que es lo que más me gusta muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo